Bienvenidos a este resumen de las noticias de SonoraAhora.com. Iniciamos. Nelson Mandela, quien fue el primer presidente de raza negra en Sudáfrica de 1994-1999, después de haber pasado 27 años en prisión y símbolo de la lucha contra el régimen de segregación racial, murió a los 95 años. El estadista galardonado con el premio Nobel de la Paz en 1993 falleció tras una afección pulmonar. El querido Madiba tendrá un funeral de Estado y las banderas serán izadas a media hasta en su país. El gobierno de México lamentó la muerte de Nelson Mandela y lo calificó como un símbolo de libertad y esperanza. La Cancillería recordó que en 2010 México le otorgó la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca y tras la visita histórica de Mandela en 1991, el país estableció relaciones diplomáticas de paz. La Unidad Estatal de Protección Civil informó que desde la noche de jueves empezó a registrar en Sonora lo más intenso de dos fenómenos naturales, el frente frío número 16 y la segunda tormenta invernal, los cuales provocaron la caída de agua nieve en Nogales, Naco, Agua Prieta y Cananea y una ligera nevada de una pulgada en Aribadi. En las próximas horas, el descenso será mayor en Agua Prieta, Cananea, Nogales, Naco, Fronteras, Bacerac, Bavispe y Huachinera. Para este viernes y fin de semana, se esperan temperaturas de 5 grados en Hermosillo y en la región Serrano y Norte hasta 10 grados bajo cero. La Secretaría de Salud reportó las primeras seis intoxicaciones por gas butano en la presencia de temporada invernal en Agua Prieta y Nogales. Por fortuna, todos recuperados, pero no hay que confiarse y supervisar el uso de calentones y ventilar el hogar. La Unidad Municipal de Protección Civil en Hermosillo ha decomisado a la fecha 97 kilogramos de pirotecnia cuya venta está prohibida en los abarrotes, entre ellos tumbacasas, luces de bengala, bolas de humo y cebollitas, los cuales se pueden vender en lugares autorizados por la cedera. Este viernes a las 10 de la mañana se cumple el plazo para el estallamiento huelga en el transporte público de Cajeme que afectaría a 150 mil usuarios, pues no se han logrado acuerdos, dijo Luis Acosta, líder sindical. Con el propósito de ayudar al Instituto Iris para Débiles Visuales, por cuarto año consecutivo se llevará a cabo en Hermosillo la presentación del Cascanueces en dos funciones en el Auditorio del Cobas el 21 de diciembre a las 7 de la tarde y el domingo 22 a mediodía. El costo del boleto es de 150 pesos y habrá una función gratuita para 500 niños de colonias populares. El dirigente del panel de Hermosillo, Jesús Manuel Romo, reveló los nombres de los posibles contendientes a la alcaldía de la capital. La encabezan los diputados locales Gildardo Real y Javier Neblina, los legisladores federales María Dolores del Río y Damián Cepeda, los funcionarios Jesús Villalobos, Edmundo Briseño y el titular de la SEA, Enrique Martínez. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó lo general con 409 votos a favor, 69 en contra y 3 abstenciones. La reforma político-electoral que crea el Instituto Nacional Electoral le da autonomía plena a la PGR para que se convierta en Fiscalía General Nacional, la reelección para diputados y senadores a partir del 2018 y otros seis cambios constitucionales. El dictamen regresará a la Cámara Alta a fin de que los senadores se allanen o rechacen los cambios. Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia de la noticia. Por su atención, muchas gracias.